Ken Coral tiene más de 300 millas de canales navegables que salen al mar. Usted por aquí puede salir al mar a Cuba, a Europa, a la China, a donde quiera. Todos estos canales son canales navegables con salida al mar. Llame a Sergio Jaramillo y consiga un canal navegable con salida al mar. Sergio Jaramillo lo atenderá para su nueva casa con salida al mar. Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Tenemos estos apartamentos para la venta, junto a un house muy bonito para la venta. Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Con salida al mar, un apartamento que tiene una salida al mar. Son tres cuartos, dos baños. Canal navegable que tiene salida al mar. Este sale directamente aquí al mar. Por el canal. También tenemos lotes con salida al mar. Lotes con salida de agua dulce. Lotes sin salida al mar. Llámenos para cualquier solicitud. Lo que usted necesita, con mucho gusto lo conseguimos. Sergio Jaramillo 239-440-4104 Casas con salida al mar. Lotes con salida al mar. Lotes con salida con canal de agua dulce. Lotes con canal de agua salada. Lotes sin canal. Se eligió Jaramillo 239-440-3104.